buenas a todos como podrán ver hoy tenemos aquí un motor tritón un motor 4.6 y vamos a ver la manera de sincronizarlo como pueden ver miren este tiene aquí la cadena la cadena viene de color negro y aquí está el punto de referencia del árbol de levas es este ajá es la parte de arriba como podrán ver el otro lado igual la cadena viene de color y trae su ranura es un motor 4.6 de f-150 y en la parte de abajo de igual manera miren trae aquí su punto y aquí va la cadena y la cadena que va atrás también debe ir referente a este punto también deben de poner mucha atención en los tensadores ya que este tensador trae su letra la letra r ajá y del otro lado debe ir la letra l ya que muchos este pues a veces no lo ponen así verdad y este y es algo de lo que les quería decir el día de hoy ya que esta esta camioneta se este como se llama se desarmó por el motivo de que las cabezas fallaron este entonces la vamos a prender y ya cuando prenda cuando arranque este pues les pondremos el vídeo el vídeo